Bueno, y el desayuno del plaza hoy lo vamos a compartir con Daniel López. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios. Bien. Otro año para empezar. Otro año para empezar. Para comenzar, justamente hoy tenemos el reinicio de las inscripciones de la actividad educativa de nuestro centro. Ahora charlamos de eso, presentamos el restaurante, el plaza hotel que nos trae el desayuno como siempre, en este caso con cosas muy ricas. Hoy, escuchá, si querés ir a disfrutar de un rico plato en el plaza, pollo con papas fritas al mediodía, con la bebida incluida, 330 pesos. Repito, pollo con papas fritas, la bebida está incluida, 330 pesos, menú del día en el plaza. Como sugerencia para toda la semana, pollo a la portuguesa con papas españolas y copa de vainilla de postre. Y el sábado, próximo sábado, canciones con sentimiento. Guillermina Subigaray, Jorge Zárate, con la guitarra de Diego Chicopiedi, gran guitarrista Diego Chicopiedi. Guillermina Subigaray, Jorge Zárate y Diego Chicopiedi, el sábado, 21 a 30, en el plaza. Tenemos, medialunas dulces, saladas, budín, que estoy viendo que ese budín tiene nuez, parece budín casero, me parece que lo deben hacer ahí. Creo que sí, es muy rico, parece. Torta marmolada, donde tiene más parte de chocolate que de vainilla, porque siempre es al revés la marmolada. Esta no, esta es más de chocolate. Y después clásicas, que son del plaza, las tortillitas con dulce de leche, coco, pasta frola. Pasta frola, espectacular. O sea, ¿a qué vas a darle? Digo, ¿a qué vas a degustar, Daniel? No, estaba pensando, excelente, para el jueves, para celebrar el Día del Amor. El viernes, ¿no es cierto? Para llevar justamente a un desayuno de esta naturaleza. Sí, un desayunaje muy bueno. Por eso que estaba mirando y yo digo, qué lindo, ¿no? Y aparte estaba probando el café, excelente. Bueno, el café es mérito entre Pigu Marbán y Beto Job, que lo sirve. Muy bien, sí, exactamente. Esa combinación. Claro. Lo vi a Beto muy contento, no sé por qué. Sí, bueno, anda ahí con temas de deportivo. Deportivo, está bien. Bueno, hablemos ahora sí de la apertura de hoy, hoy martes, arranca la actividad de los docentes en todas las instituciones educativas de la ciudad y no es la excepción del Centro de Formación Laboral 403. Sí, feliz inicio para ustedes que son docentes también. Muchas gracias. Gracias. Para todos los docentes nuestros también, instructores, y para los alumnos que se suman a un nuevo año de actividades para crecer. Hoy, justamente, igualmente hubo gente, yo después que vine de las vacaciones, ya el 3 de febrero estaba yendo a la oficina, iba gente permanente a averiguar sobre el tema de la cantidad de cursos que tenemos. Y bueno, eso quiere decir que hoy la pobre Magali, que creo que está mirando el programa... Ay, Magali, Magali, la que te espera. Sí, va a ser un debut que se suma hoy a la dirección, realmente, porque empiezan a sonar los teléfonos y aparte la gente que empieza a ir, ¿no es cierto? Así que bueno, con todas las expectativas... Perdón, tenés que empiece a sonarle el teléfono a Magali. 444... Me está odiando, te digo. 444-9482. ¿Cómo dijo? 444-9482. Un beso grande, Magali. Un beso, Magali. Buen retorno. No, por favor. Sí, con todas las expectativas de cada año que nosotros comenzamos, sinceramente. Pero siempre tratando de que el año que se inicia, tener otro tipo de incentivos, porque es lo que realmente renueva las energías para nosotros, es lo que realmente siente también el instructor, el docente que está en nuestra institución, que cada año tiene nuevas expectativas. Y las expectativas, quienes las reciben, los alumnos, ¿no es cierto? Que son los que van a aprender un oficio y que realmente después, cuando reciben esa capacitación, logran lo que realmente han ido a aprender durante el año. Entonces, para nosotros es un desafío. Y ese desafío tiene que ir mejorando cada vez que iniciamos las actividades educativas. Este año realmente esperamos redoblar más esfuerzos, porque tenemos una serie de actividades, no solo los famosos chocolateadas que hacemos en el Club Gimnasia, el 9 de julio, alguna otra, el locro el 9 de julio, y algunas otras actividades que vamos a sumar, ¿no es cierto? Porque eso es importante también porque se suma la gente, la cooperadora, para poder darle ingresos, no solo con toda la cuota que pueden pagar algunos alumnos, sino con los eventos que hacemos para la compra de diversas herramientas. Este año tenemos un objetivo, que yo lo anuncié varias veces acá, que es la de hacer el colectivo móvil, ¿no es cierto? Claro. Es un aula móvil donde Mario Morel nos va justamente a donar un colectivo de los que ellos tenían. Nosotros lo vamos a tratar de rehacer en todo sentido, con los cursos de motores de inyección, diésel, y con chapa, pintura, todo eso, el curso de soldador. También estábamos, ayer casualmente estuve hablando con Egardo Vázquez, distintas posibilidades, porque él tiene justamente un lugar importante en el parque industrial, donde vamos a ver si podemos desarrollar todas las actividades de esta aula móvil en el mismo lugar y poder ahí prestar curso para el mismo parque industrial. Sería una subsede, así que hoy quedamos en hablar, porque hoy estaban Dolores, después de las 6 de la tarde, para poder juntarnos y avanzar sobre eso. Yo creo que la articulación entre el mundo empresario, la actividad educativa, y todos en general, hasta el poder político, hacer reforzar que podemos dar respuesta a la gente. Vamos a trabajar mucho en el área de lo que es la parte de discapacidad, porque consideramos que es un tema fundamental para poder involucrarnos, no solo como institución, sino como seres humanos, en darle oportunidad a aquellos que realmente están por ahí, no les están dando las posibilidades de poder, porque hay mucha gente que hoy las instituciones no están escuchando ni siquiera las resoluciones que hay, que han salido para poder tomar gente con, a veces decimos discapacidad, y es capacidad diferente, ¿sí? Y ellos también tienen la posibilidad de poder trabajar y poder crecer para que puedan tener un futuro. Así que, expectativas muchísimas, y realmente esperemos que este año sea otro y mejor que el año pasado. Correcto. Y en cuanto a las novedades para este año, ¿qué podemos llegar a comentar en materia de la oferta educativa? Mirá, la oferta educativa, un poco, si bien no vamos a tener dos cursos que lo veníamos haciendo este año a año como el curso de gas, ¿no es cierto?, que veníamos realizando luego, que son cursos que salen con matrícula, tuvimos que hacer un montón de pirueta para poder tener las horas bien distribuidas, y electricidad tampoco, pero sí tenemos un curso que es de energía renovable, que ya se dio el año pasado, y donde terminaron casi 30 alumnos y empezaron 35. 35, una cosa increíble, este curso se da en el predio de la usina, ¿no es cierto?, gracias a la gente de la usina que nos da ese predio también para poder hacer este curso, en las instalaciones de la usina. Y bueno, después tenemos el curso de seguridad, tratamiento y recuperación de residuos sólidos urbanos, hace un ratito ustedes estaban hablando exactamente, exactamente, bueno, es un tema donde vamos a enfocarnos por el tema de lo que es medio ambiente, no estamos olvidando de todo lo que está pasando, y me parece que hay que tomar mucha conciencia, porque realmente creo que es el momento para ahí empezar a tomar, a ver las cosas que están pasando, y como uno, yo que estuve de vacaciones, veía los cambios de clima, gracias a Dios ya tenemos, donde yo fui, como un microclima, ¿no es cierto?, de los 30 días llovió un solo día, ¿no?, y uno veía que en Pinamar, toda la costa, llovía día por medio, y eso, el mismo Mar de Plata, era una cosa increíble. Pero bueno, ¿qué nos está pasando?, es que no tomamos conciencia de algunas realidades, y todo lo que desechamos, hay que ver qué es lo que hacemos, no estirarlo y ver que se arregle o que lo arregle alguien, me parece que este curso también tiene un poco de eso, como para poder tomar conciencia. Después, bueno, Operador de Máquina Inyectora, un curso que lo vamos a dar en el parque industrial, de todo lo que es la parte de plástico, empezar a trabajar, nosotros tenemos una impresora de 3D, donde se dio un curso el año pasado, y vamos a ver si esa impresora empieza a trabajar también a través de los distintos docentes, y también en este curso que se va a dar, bueno, el sistema eléctrico de aire acondicionado, refrigeración de aire acondicionado, un curso que lleva muchos años también, mecánica automotor y mecánica diésel, que es el curso que hace un rato, el de AutoCAD, un curso interesantísimo para aquellos que quieren aprender a hacer plano, diseño de obra, todo eso, es más, construcción industrializada, otro curso que todos los años nosotros hacemos diferentes eventos, en madera y en steam frame, así que todo eso, y después todo lo que venimos haciendo con el famoso 111.000K, que es con la gente, realmente que ya está con nosotros, articulado todos los años, a ver si me ayudan ustedes, la gente que está trabajando. ¿De la CEPI? De la CEPI, ¿sí? Bueno, todo lo que es programación. Todo lo que es programación, industria del software, todo lo que es industria del software, bueno, va a estar... Esto tiene una salida laboral inmediata. Creo que es la inmediata, pero hay que aprender realmente, yo cuando ese le hablaba con la gente de la CEPI, con los docentes, porque empezaron como 40 alumnos y terminaron 18. Lo que pasa es que no es fácil. Ese es el test, es un curso cargado de, hay que tener mucha... Y con un nivel de exigencia que genera que quien sale de ese curso realmente está muy capacitado y es fácil que acceda al mercado laboral, digamos. Es lo que dijo Claudio recién, salida inmediata, porque están esperando las empresas, diseñadores, todo lo que es industria del software, pero hay que estudiar. Hay que estudiar. Vamos a hacer una pausa y seguimos en el próximo bloque con los otros cursos. Si le interesó alguno de los cursos, vamos a recordar que la dirección del Centro de Información Laboral es Garibaldi 1583. Garibaldi 1583. ¿Y el teléfono? 444-9482. Que Magalí dice, sí, acá estoy, gracias, esperando con ganas las inscripciones. Beso grande, Maga, ahí te mandamos gente. Antes de la pausa, vía TAC, pasajes con descuento, acordate. Excelente, señor López, felicitaciones. Un mensaje que llega por aquí. Y por aquí nos dice Magalí que ya tuvo cuatro llamados hace algún ratito y que ya había una persona ido a inscribirse, que estaba viendo la nota precisamente y que, bueno, es automático cuando salimos. Es verdad. ¿A qué teléfono, Rodolfo, se comunicó a la gente que habló con Magalí? 444-9482. Daniel, le propongo facilitarle un poco la tarea a Magalí. Para hacer la inscripción, ¿qué es lo que tienen que llevar? Dos fotocopias de documentos y dos fotocopias de certificado de estudios. Hoy, y creo que esto va a ir cambiando, ya se está pidiendo este estudio secundario. Una cuestión más que nada de ir elevando y comprometiendo a la gente que tiene que terminar un estudio, no solo el primario, sino que hacer el secundario para tener más oportunidades laborales. Y por tener un mejor conocimiento también en todo, ¿no es cierto? Así que dos fotocopias de documentos y dos fotocopias de estudio. Ya la mayoría de esos cursos están pidiendo este secundario completo. Hoy, recién hace un ratito, estábamos hablando. Hay un curso que realmente le quiero, no solo porque están acá los dos docentes, que son Claudio y Rodolfo, es el de comunicación, periodismo y radio, que va a comenzar en la Cámara Empresaria como todos los años. Realmente, para aquellos que están ligados a la comunicación, para los que están ligados a la parte educativa, maestros, gente que realmente quiere aprender los conocimientos del periodismo, tienen un año excelente, dos veces por semana, para poder aprender técnicas, ¿no es cierto? Que les va a servir para su vida, para su información. Aquellas personas que están trabajando también con atención al público. Porque todo esto se da en un año y dos veces por semana. Quería recalcarlo porque realmente todos los que lo hacen año a año, me lo reconocen. Hace un ratito le mandamos un saludo a Sergio Ridao. Gran entusiasta. Gran entusiasta, aparte de una persona que estuvo ligada a la educación. Y que realmente hizo este curso y la atención de él por darnos a conocer todo lo que fue este curso. Sinceramente, Sergio, gracias por tus palabras antes de empezar el programa. Y te vamos a necesitar, como lo habíamos hablado, porque queremos articular algunas cuestiones de él en educación para poder trabajar en conjunto. Y fue un alumno, ex-alumno de ustedes el año pasado. Exactamente, del curso de comunicación. Este año tiene la particularidad de salir con el título de auxiliar en comunicación. Y auxiliar en comunicación. Exactamente. Y auxiliar técnico de medios tecnológicos. Que es muy interesante eso. Exactamente. Recién preguntaban por mensaje si hay alguna página donde estén publicados los cursos. Centro de Formación Profesional 403 Tandil. Exactamente. Centro de Formación Profesional 403 Tandil. Ahí está el Facebook. Seguramente en estos días se va a publicar cómo ha quedado la oferta educativa, como para que puedan conseguir. El primer cuatrimestre. ¿Siguen dando el curso de indumentaria deportiva? Preguntan por aquí. Sí, sí. Este año se va a dar. Así que pantalonero se va a llamar. Pantalonero. Exactamente. Todo lo que es costura y todo lo demás. Perfecto. Después peluquería, manicuría. Y después ya en la otra parte del segundo cuatrimestre, técnica, un curso de maquillaje profesional. Ah, muy bien. Que lo incorporamos este año. Ajá. Así que, y después todo lo que es gastronomía, que quería conservación de alimentos, cocineros para comedores de colegas, manipulación de alimentos, elaboración de queso artesanal y panadero. Todos estos cursos van el primer cuatrimestre. Algunos de estos que yo nombré de gastronomía, tienen puntaje. Atención con esto porque es importante. ¿Para qué? Para sumar puntaje, para poder tener una oportunidad, para poder entrar en la parte de cocina, ¿no es cierto? O en la parte de portería, en cualquier listado que se da para poder entrar como suplente y después que se dé para entrar como titulado. Sí, sí, está muy bueno. Así que estamos realmente esperando con todas las expectativas, empezando hoy un año para poder darle a la gente lo que se merece. Una capacitación y a futuro un trabajo. Recepción, pregunta por aquí, recepcionista. Sí, va a ser a mitad de año, segundo cuatrimestre. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Una consulta que tiene que ver con algo que comentaba en el comienzo del bloque, el tema de estudios secundarios. ¿Hay alguna articulación que ofrezcan para terminar estudios? Excelente, excelente. Excelente, porque lo había notado y me estaba olvidando. Nosotros este año debutamos con nuestro SEM. Realmente a través de la Fundación UOCRA y a través de Ricardo Rodríguez, que fue el impulsor con la gente de la Fundación UOCRA, porque él estaba muy ligado, empezó a trabajar para ver si podíamos tener nuestro SEM. Y este año vamos a tener educación secundaria para adultos. Así que toda información que quieran, también al 44.4.94.82, Garibaldi 1583, pueden realmente averiguar y ahí les vamos a decir dónde se van a dar los cursos de secundario para adultos. Es muy interesante, por lo que lo hablábamos en un principio, hay que terminar el secundario. Y aparte, por una cuestión de que uno lo puede hacer articuladamente con los cursos de oficio. Claro, exacto. Este es el tema. Lo puede ir haciendo junto. Lo puede ir haciendo junto. Así que esto es lo bueno del SEM, del secundario para adultos, porque le agregás, cosa que no se agregaba hoy en cualquier secundario, todo lo que es la parte de un oficio, que a vos te guste y todo eso. Es muy que más que interesante. Aparte, más incentivo, digamos, para hacerlo. Más incentivo para poder hacerlo, porque de pronto no es solo notar y estudiar. Exacto. Y lo bueno que, bueno, toda esta oferta educativa, todos estos cursos son gratuitos, son cursos oficiales de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Totalmente gratuitos. Se paga a aquellos que le pedimos una colaboración de 50 pesos de la cooperadora, con certificación realmente desde la Dirección General de Escuela, así que tienen todas las oportunidades para aprender y desarrollar realmente un curso que puede durar 4 meses, 6 meses o todo el año, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que tienen la posibilidad de poder tener otro futuro, porque hoy se necesita gente con conocimiento, gente que realmente tenga la posibilidad de trabajo, ¿no es cierto? Y hoy, en estos momentos, nos necesitamos todos como adultos y tener la voluntad de poder ser un poquito mejor. ¿Qué dice Rodolfo? María nos pide dirección y teléfono. Garibaldi, 1583, casi moreno. Garibaldi, 1583. Y el teléfono es 444-9482. Exactamente. Antes que nada me voy a desviar un poquito. Y les quiero recordar a todos los afiliados del sindicato, ya que soy Secretario General, que estamos entregando guardapolvos para los afiliados. Quizás podamos entregar también algunos útiles y eso, yo el jueves viajo a Buenos Aires. Vamos a ver si podemos tener la ayuda de Buenos Aires como para poder entregar útiles, cuadernos y todo ese tipo de cosas. Bien, y vamos a recordar que Daniel López ha sido invitado, no sé si es la palabra adecuada. Designado. Designado, ahí se sería, digamos, como delegado del interior para participar de lo que es la negociación de paritarias de madereros. Sí, realmente fue una linda noticia porque la recibí cuando estaba en la costa, justamente de vacaciones, donde me llamó el Secretario General de la Madera para decirme que había sido designado, como dijo Rodolfo, para poder participar, que no es poca cosa, con el tema de lo que son las paritarias. La discusión con las distintas cámaras, ¿no es cierto?, de la madera. Y bueno, tener el conocimiento y también ver a los grandes empresarios cómo se manejan y cómo realmente ellos cuidan su espacio y el trabajador que somos nosotros, o sea, los representantes, también pelear por estar mejor. Pero acá hay que lograr el equilibrio, ¿no es cierto?, porque no se trata de ir a una discusión. ¿Cómo es la frase de López? Y si no hay empresa, nosotros realmente no existimos como sindicato y como trabajadores. La mía, yo siempre digo que si no existen las empresas, no existirían los sindicatos y no existirían los trabajadores. Por eso también tenemos que defender a los buenos empresarios, ¿no es cierto?, para poder entender que realmente ellos son los que dan trabajo. No habría trabajo si no existirían las empresas. Es así, chicos. Daniel, sí, no, único representante del interior. De la provincia soy el único. El único, el único representante. Y evidentemente es un reconocimiento a tantos años de lucha, de sembrar. Y sí, bueno, Rodolfo lo vivió porque cuando salimos de la municipalidad, cada uno empezó a tomar su participación en la vida natural de cada cosa y nosotros no teníamos ni siquiera una oficina. Claro. Nada. Sí, sí. Bueno, empezamos a trabajar con el sindicato y hoy tenemos lo que tenemos, dos salones impresionantes, oficina, un centro de formación laboral que está dentro y articulado con todo el sistema educativo, con todas las empresas de Tandil y con la Cámara Empresaria, con el municipio, con el parque industrial. Hemos logrado cosas que realmente uno a veces se las empieza a analizar, dice, la pucha, cómo hemos avanzado. Pero eso es lo lindo, ¿no es cierto?, tener la motivación de poder crecer y decir que realmente las cosas que uno ha hecho se ven a la vista. Recordamos una vez más, para inscribirse en el centro de formación laboral, dirección y teléfono. Bueno, Garibaldi, 1583, ya estamos anotando desde hoy, 44, 494, 82. Hoy estamos de 8 a 12 y de 18 a 21. A lo mejor puede ser que a lo mejor alguna docente pueda ir 16 horas y puede ser que haya, después lo vamos a ir anunciando, ¿no es cierto? Pero esos son los horarios. Y lleven dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes por la colaboración y les deseo un excelente año, no solo en lo laboral, sino en lo educativo. Muy amable. Muchas gracias. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Tercero. Doctor Cámara.